Me he propuesto un reto en este vídeo bastante, bastante difícil de conseguir para una gran consumidora y clienta asidua de Sephora y es seleccionar mis 10 productos favoritos dentro de mi colección. Os aseguro que 10 es muy poco para todo lo que tengo. He sido centrarme en esos productos que de verdad no tienen sustituto en otras marcas. Productos bastante especiales por sus características o que por lo menos a mí mejor me funcionan, más me gustan y que de verdad no encuentro sustitutos, no encuentro alternativas o si los hay siguen siendo mis favoritos y no los destrona ninguno. Además quiero celebrar en este vídeo que Sephora nos ha dado un código de descuento del 25% en muchísimos productos. Os dejo la lista a todos los productos que aplican código en la caja de información y por supuesto he tenido el detalle de seleccionar productos que aplican código para no crearos demasiada ansia viva en productos que todavía no están rebajados. Pero bueno, vais a ver que son productazos, son mis favoritos, son lo más de lo más, están en el top 10. Así que espero que os sirvan mis recomendaciones y vamos allá. Voy a empezar un poco por orden de aplicación de los productos en el rostro y el primer producto del que os quiero hablar, del que os he hablado mil veces, así que probablemente esto no sorprenda a nadie, pero bueno, es la CC Cream de Herborian. Yo tengo dos tonos, el tono Claire y el tono Doré. Os voy a dejar swatches de todos los productos grabados con luz natural por la pantalla durante el vídeo, ¿vale? Porque a veces los focos se comen parte o todo del producto y de los swatches. Entonces bueno, quiero que los veáis bien, sobre todo si estáis pensando en coger uno con código. Y bueno, lo que me encanta de esta CC Cream es que no se nota que la llevas puesta, pero sin embargo deja la piel súper súper perfeccionada, muy natural, es muy ligerita, no notas que llevas productos, aguanta súper bien y sin embargo es bastante luminosa, ¿vale? No es matificante, no es de súper alta cobertura, como sería por ejemplo la Super BB Cream de Herborian. Pero bueno, os he hablado mil veces de ella y es verdad que en verano es cuando más utilizo este producto. Ahora mismo tampoco estoy súper morena, entonces lo que hago es que mezclo dos tonos y queda perfecto. Además tiene factor de protección, o sea, de verdad, este producto lo tiene todo. Y como os he dicho un poco en la intro, es un producto que no he encontrado sustituto en otras marcas. He probado otras BB Creams, CC Cream y tal, y no, siempre vuelvo a esta porque es que lo perfecta que te deja la piel. Esta CC Cream no lo hace otra. Así que, primera recomendación, sin duda, en el tono que mejor os vaya, lo podéis ver en los faches, esta CC Cream. Otro producto que es un clásico del que hemos encontrado miles de clones de alternativas, de sustitutos, pero realmente como este, como el original, no hay ninguno y no es otro que el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. El mío, el pobre, está como un poco perjudicado ya. Tengo dos tonos, ¿vale? La mini talla y la talla grande. La verdad es que la mini talla es ideal para probar el producto, lo que pasa es que hay muchos tonos agotados, entonces, bueno, os dejaré enlace a ambas. Yo tengo el tono 2 y el tono 4, que ahora mismo es el que llevo aplicado. Es precioso este iluminador. Es un iluminador líquido, sin partículas, que se puede utilizar como prebase, como iluminador líquido, mezclado con una base muy cubriente. Yo, por ejemplo, lo mezclo mucho con la Double Wear de Estilauder. Deja una piel divina. En fin, me encanta este iluminador. Por cierto, la mayoría de productos que os estoy mencionando los llevo hoy aplicados. Y si queréis ver el paso a paso de este look, lo tenéis en los stories que he subido a Instagram esta mañana. Así que os dejo también el enlace en la caja de información. Otro producto que no podía faltar en este vídeo, y además este me lo recomendasteis vosotras. Así que muchas gracias, porque me pareció una súper, súper recomendación. Y es el famosísimo Tantour de Huda Beauty. Yo lo tengo en tono fair y me sirve en invierno, pero también me sirve en verano. De hecho, es el que llevo aquí aplicado. Como veis, el producto ya está bastante usado. Es un contorno en crema, súper pigmentado, pero muy, muy fácil de utilizar. Se puede utilizar tanto con brocha como con esponja. Se difumina solo. En fin, si veis el paso a paso o habéis visto uno de mis miles de paso a paso que he subido a Instagram utilizando este producto, lo sabréis, pero de verdad que me gusta muchísimo. Y si sois un poco principiantes o no os atrevéis mucho con los productos en crema, este es para vosotras porque no tiene misterio. Además es muy resistente. Tiene un color, como veis, natural. No es ni frío, ni cálido, ni naranja, ni nada. No sé, me gusta mucho. Y al final es a por el que me voy siempre. Productos en polvo no tengo muchos porque ahí sí que noto que hay como más variedad en el mercado. Entonces, aunque tengo productos de Sephora que me encantan, los coloretes de Benefit, que os hice un vídeo hace poco sobre ellos, los de KVD, los polvos de Orglas, los Sunlighter, en fin. Tengo muchos productos en polvo en mi colección, pero también los tengo de otras marcas que me gustan. Sin embargo, productos que de verdad no encuentro otra cosa igual en otra marca, me he dado cuenta que eran muchos productos de ojos y concretamente de la marca Charlotte Tilbury. Y esta paleta, que la veis online y dudo que os la compréis, yo no me la compraría porque parece la cosa más sosa y aburrida. De hecho, es que le ponen una foto que es que no le hace justicia para nada. Pero esta paleta, chicas, o sea, mirad que tengo paletas, eh. Creo que las contamos en los directos que hice de mi colección y eran 82. Vale, pues de 82 paletas, la que más uso, la que voy a reponer, y la que tiene la sombra negra, ya la pobre, bastante ahuecada, al igual que esta marrón, es esta paleta de aquí. Esta paleta, que puede parecer sosa, aburrida y tal, es maravillosa. Es maravillosa porque tiene unas sombras que no son ni en polvo ni en crema, que hacen tan, tan, tan fácil maquillarse, difuminar, ahumar, lo que queráis. De hecho, bueno, lo veréis en el paso a paso. Hoy he hecho una especie de eyeliner negro difuminado. Lo he hecho con el eyeliner de Huda Beauty, que no lo tengo aquí. Y luego lo he repasado con sombra y difuminado. Y de verdad, yo no soy ninguna experta, no tengo 10 años de experiencia, ¿vale? Y con esta paleta no me da miedo usar una sombra negra y que parchee, o que no se difumine, o que tenga caída. No, es que es perfecta. Entonces, los ahumados marrones igual. Es que cuántas veces me habéis visto este año en directos, en paso a paso y de todo, hacerme un ahumón, un ahumón, un ahumón, eh, hacerme un ahumado marrón con esta sombrita, marrón chocolate, o sea, es que es el marrón chocolate frío perfecto. Este más cálido para difuminar bordes. Esto para iluminar, que la llevo hoy, el arco de la ceja. Esto para fundirse con la piel y terminar de difuminar y de integrar todo. Si sois más de negros o de grises. O sea, de verdad, yo sé que parece sosa, que puede parecer cara, que el packaging no es ninguna fantasía. O sea, todo lo que queráis, pero tiene un espejo, tiene muy buenos productos, es completamente compacta y fácil de transportar. Por tanto, es la que me voy a llevar de viaje, como hago siempre. Y si tengo que elegir entre una paleta, también estaba la Glam de Natasha Denona ahí en el podio, ¿vale? Lo que pasa es que al final, en mi día a día, en mis vacaciones, en lo que sea, si necesito una paleta de apoyo, la que utilizo es esta. Puede complementar a cualquiera, ¿vale? Cogéis un topper brillante, cogéis una paleta de colores, lo que sea, pero esta de apoyo es que la uso siempre. Entonces, perdón por la turra, porque yo sé que os la he recomendado por activa y por pasiva, por tanto, ya me callo, pero si os tengo que recomendar una paleta, es esta. Hablando de Charlotte Tilbury, producto inigualable, insustituible. Mira que he buscado clones, que he buscado parecidos, pero es que no hay nada igual. Y son estas famosas sombras en crema. Yo tengo tres tonos y porque hay un tono, chocolate, no sé qué, que siempre está agotado, que es como un marrón frío, que lo quiero, pero no lo encuentro. Entonces, bueno, me conformo con los tonos que tengo, que la verdad es que me gustan mucho. Creo que el más visto por aquí y por Instagram es Oyster Pearl, porque es este tono marrón frío tan bonito y tan elegante que uso tanto en invierno. Por detrás tenemos Amber Gold, que sabéis que este verano me estoy animando muchísimo a usarlo, porque es un tono así bronce, marrón cálido, que se integra súper, súper bien con el párpado. Si estáis más morenas, ya es maravilloso. Muy elegante también, tiene unas finas partículas. En fin, es muy bonito. Y finalmente, otro tono que no saco tanto, pero hoy, por ejemplo, lo llevo aplicado como base para dar más luminosidad al párpado, es el tono Champagne, que es como súper reflectante. Y de verdad, estas sombras para novias, para invitadas, para eventos, para el día a día, para párpado más maduro, para párpado graso, para párpado seco, es que me da igual. Estas sombras son maravillosas y por eso, si hay un producto con el que creo que vale la pena aprovechar el 25%, hacedme caso, os gustarán y no os arrepentiréis con estas sombritas. Y si hablamos de productos insustituibles, y mira que este tipo de producto, he probado marcas y marcas y marcas y marcas y oye, hay algunos muy top, pero tan top como estos, ninguno. De hecho, veis como tengo uno de los tonos, ¿vale? El tono chocolate de estos, de estos delineadores, los Killer Liner de Too Faced. En fin, y de verdad, os podría enseñar mi cajón. Y no es que me falten lápices, pero es que este es el mejor. Y me lo he comprado en más tonos, me lo compré en el tono chocolate y me lo compré en el tono, creo que es Killer Black y me gustan, de hecho el negro es el que llevo hoy aplicado y súper fácil de trabajar. Pero es que este parece negro, pero no lo es, no es tan duro y por otro lado no es tan clarito como este tono chocolate. O sea, de verdad, es el tono marrón perfecto. Lo he usado muchísimo, lo seguiré usando hasta que se agote y evidentemente lo repondré. Entonces, ¿por qué soy tan pesada y por qué me gustan tanto estos lápices? Pues porque son fáciles de trabajar y de difuminar. Lo que pasa es que he sufrido con otros lápices que tú lo empiezas a difuminar y es tan graso que te acabas haciendo un pedazo de ahumado por todo el ojo que tampoco es lo que buscas. Yo muchas veces, en Luxa así más rápidos, lo que hago es que me aplico un poco de lápiz a ras de pestañas, lo difumino un poquito y listo por agrandar el ojo y punto. No quiero hacerme un pedazo de ahumado todos los días. ¿Qué pasa? Que una vez que se seca, que además no tarda nada en secarse, se queda fijo, 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 fijo muchas horas. Entonces esto, por la mañana, si vais con prisa, un poquito de lápiz lo difumináis, ya se ha secado, o sea que venga un brillito o lo que sea, máscara de pestañas y listo. Ahora bien, que tienes un evento que quieres estar 12 horas maquillada y que no te transfiera, pues es que también te sirve porque es de súper, súper larga duración. Entonces, bueno, de todos los que he probado, hay otros que me gustan mucho, pero ninguno como estos. Y por eso, aunque puede parecer un producto no muy glamuroso, un poco aburrido, yo lo siento, pero estos lápices los necesitáis. Seguimos con productos para ojos. La verdad es que tengo muchas máscaras de pestañas que me gustan, muchas están a la venta en Sephora, pero sabéis que siempre os digo que a mí lo que me gusta en una máscara de pestañas es que de volumen. No me importa que no sea la que más peina, la que más alarga, la que más curva, porque para eso están los rizadores de pestaña y tal. Yo lo que quiero es volumen, drama, pestañón, súper, súper negro, súper oscuro y súper poblado. Y para eso hay una máscara de pestañas que me encanta, que por fin aplica descuentos. Es de esta marca Ilia, que no suele coger código, por eso hoy me ha dado una alegría y de la emoción, pues la he incluido en el vídeo. El vídeo tiene este pedazo de gupillón, pero bueno, que no se asuste porque es muy fácil de utilizar. Truquito para aplicar la máscara de pestañas y no mancharos, ya sabéis, echar bien la cabeza para atrás, maquillaros así y de esa forma la pestaña no toca el párpado, ¿vale? Hay cacharros y de todo que venden para no manchárselo, pero a mí lo que mejor me funciona, lo más rápido y gratis es eso. O sea, echar la cabeza para atrás y hacer así. Y luego para las pestañas inferiores, pues lo mismo, pero al contrario, echamos la cabeza para abajo, maquillamos y de esa forma no transfiere, ¿vale? O sea, que no se asuste, este gupillón, esta máscara de pestañas es increíble. Para las amantes del volumen. Por cierto, otro truquito, porque una de vosotras me dijo, ay Melina, es que a mí no se me quedan como a ti y tal. Yo lo que hago, bueno, lo veréis en el paso a paso en mi Instagram, pero es aplicarla en la raíz de las pestañas y al principio en zigzag, ¿vale? No sé, de esa forma es como que rellena un poquito más la pestaña o no sé. Yo lo hago así y me funciona fenomenal. Terminamos con los ojos, aunque una mirada bien enmarcada siempre marca la diferencia y creo que si hay un producto que siempre utilizo en todos mis paso a paso y yo siempre os digo, no hay ninguno, otro igual, he buscado sustituto y tal. Bueno, es que a veces me canso de oírme a mí misma y de repetir lo mismo, pero es que si lo repito es por algo y luego me ves las gracias en plan de, ay, gracias por ser tan pesada porque me lo he comprado y me gusta. Bueno, pues uno de esos productos con los que doy la chapa constantemente es el Brow Setter de Benefit. Evidentemente es el gel de cejas que llevo aplicado porque sabéis que soy muy fan del efecto ceja levantada, como despeinadita, así más juvenil, abre la mirada, la levanta para arriba, en fin, es perfecto y además requiere trabajo cero, o sea, con el propio peine, os peináis las cejas hacia la dirección que queráis, se seca enseguida, ¿vale? Ventaja en comparación con otros productos de cejas, aguanta muchísimo el paso de las horas, el calor, todo. Así que, obviamente, si hablamos de productos que no tienen sustituto, que no tienen parangón en otras marcas, este tenía que estar en este vídeo. Pese a que os estoy hablando de muchos productos resistentes, waterproof, de larga duración, sin duda, si hay algo que va a hacer que vuestro maquillaje dure el doble o el triple, es un buen spray de sellado. Y como el All Nighter de Urban Decay, no hay ninguno. Y más, si sois piel grasa, con tendencia a brillos y todo eso, como es mi caso, y si además vivís en una zona como Valencia, que ahora mismo probablemente estemos a 40 grados, y pretendo salir de mi casa y que no se me derrita el maquillaje, necesito utilizar este producto en tamaño grande, por supuesto, aunque tengo el tamaño viaje, para llevármelo de viaje, porque es que no puedo vivir sin esto, no puedo. Y último producto del que os quiero hablar, que también llevo aplicado en el look de hoy, y es que si hay algo de lo que yo soy fan, es de unos labios nudes, pero bonitos. Y para eso, los labiales de Charlotte Tilbury tampoco tienen competencia, tanto en su fórmula mate de larga duración, que no reseca, pigmentada, como en sus packagings, que por favor, o sea, es que esto es auténtico lujo, son auténticas joyitas, incluso huelen bien, no sé, yo muchas veces me lo llevo en el bolso, y me pone como de buen humor, ¿no? Reaplicarme labial. Este tono no lo hemos visto tanto, sin embargo es precioso, es el tono Cat Walking, está dentro de mis favoritos. Un poco más subido, más oscuro, tendríamos Super Faulus, que también está en mi top 3 de labiales, y luego tenemos más rosita, más nude, pues el clásico Pillow Talk. Os voy a dejar swatches por la pantalla de todos los tonos que tengo, porque lo bueno que tienen los labiales de Charlotte, es que tenéis una gama de tonos nudes, que si como yo sois fans de los nudes, pues bueno, aquí tenéis donde elegir. Luego tenéis estos también, que son auténticas joyitas por su packaging, pero bueno, hemos dicho 10 productos, habéis visto que no he hecho trampas, eso sí, si tengo varios tonos de un producto, pues oye, os los enseño, porque me imagino que esa información os resulta bastante útil. Hoy os quería enseñar este, que es el que llevo aplicado, y de verdad que son y serán de mis labiales favoritos. Y bueno, chicas, pues podría hablaros de 10 productos más o 30. Igualmente, en mi canal tenéis muchos vídeos de hauls, de favoritos, de recomendaciones, por marcas, por categorías, de todo de Sephora, así que os dejo la lista de reproducción de esos vídeos por arriba de la pantalla, por si les queréis echar también un vistacito, profundizar un poco, igualmente cualquier duda o lo que sea, sabéis que me podéis escribir en comentarios, que siempre os leo, o incluso por Instagram, si queréis que os pase su app, o reseña más completa de algún producto. Espero de verdad que este vídeo os haya sido útil, si utilizáis mi código, de verdad que mil gracias, porque bueno, sabéis que los códigos afiliados, son un poco el sustento de todo este canal, y que sin ellos, pues básicamente no podría comprar maquillaje, material de grabación, y no podría dedicarme a probar productos, reseñarlos y crear contenido con ellos. Así que gracias, gracias, a las que siempre me apoyáis. Ya llevo más de un año trabajando como embajadora de Sephora, la verdad es que me ha dado momentos increíbles, y bueno, pues espero poder seguir muchísimo tiempo, y eso únicamente puede ser gracias a vosotras, así que de corazón estoy súper agradecida. Espero que el vídeo os haya gustado, yo me despido, y nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias!